¡Suscríbete al canal! Todos, todos, lo han hecho todos, todos por las noches, todos por las noches, todos por las noches. Lo hemos hecho todos por las noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Kiko Veneno? ¿Dónde está Kiko Veneno? Y Raimundo Amador, ahí estamos. Ya estamos todos, creo, ¿no? Es que ha sido tanta gente. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Volvamos por Jalil! ¡Un poco de jaleo! ¡Ahora que no hay nadie! ¡No puedo dormir! 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 ¡Y pegan a la gente! ¡Vamos allá! ¡Y por los saltados! ¡Muálguien es saltado! ¡No puedo dormir! Oh, yeah, me Hey, yo, ya te espalda, yo Trabaja demasiado No puedo dormir Tienes mucha frisa Y quieres llegar de esto No puedo dormir No puedo dormir Él dijo que se viva Y está aquí todavía No puedo dormir No puedo dormir Tu fuerte es la almohada Te agarras a la cama La casa está vacía La luz está apagada Tú quieres dormir Tú quieres dormir Tú quieres dormir Y sabe lo que hace Le gusta dormir Le gusta dormir Y por la noche Y por la noche Saremos todos siempre Por que le gusta Y por que no seré en ti Y por la noche Saremos todos siempre Por que no gustan Y por que no revienden Gracias y hasta luego Gracias Adiós Nos vamos